Ya llegó la pelusa Oh my God, ya llegó la pelusa Queremos que todos nos bailen la pelusa Queremos que todos nos bailen la pelusa Pelusa por aquí, pelusa por allá Pelusa por delante, pelusa por detrás Súbale Pedro Fernández Y mis amigos Los Sususuperramas Yo tengo una chiquita que le llaman la pelusa Que nunca se pone buza, parece una muñequita Cuando baila es muy bonita Cuando baila es muy bonita Y yo tengo una coqueta que le llaman la violeta Ella baila en la placeta, en los parques y banquetas Nunca pierde la chaveta Nunca pierde la chaveta Y yo tengo una chatita que es simpática y bonita Cuando saca la lengüita y en su baile siempre grita Y no se cansa de bailar No se cansa de bailar Baila suavecito pelusa ¿Qué te está mirando ya? Mira, mira, mira como bailan las pelusas ¿Qué te está mirando ya? Rico, 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 rico la pelusa ¿Qué te está mirando ya? Mira como goza mi chata ¿Qué te está mirando ya? Queremos que todos nos bailen las pelusas Queremos que todos nos bailen las pelusas Pelusa por aquí, pelusa por allá Pelusa por delante, pelusa por detrás Baila suavecito pelusa ¿Qué te está mirando ya? Mira, mira, mira como bailan las pelusas ¿Qué te está mirando ya? Rico, 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 rico la pelusa ¿Qué te está mirando ya? Mira como goza mi chata ¿Qué te está mirando ya? ¿Qué te está mirando ya? Mira como goza mi chata Mira como goza mi chata Mira como goza mi chata ¿Qué te está mirando ya? ¿Qué te está mirando ya? Rico, 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 rico la pelusa ¿Qué te está mirando ya? Mira como goza mi chata Mira como goza mi chata ¿Qué te está mirando ya? También en todo el norte se goza la pelusa, sí señor Los chicos de la radio te ponen la pelusa Y también los superlamas te tocan la pelusa, mamá ¡Sí señor! Gracias por ver el video